¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Fanatico Sports. Iniciamos hoy con Fútbol Profesional, porque la producción de Fanatico Sports entrevistó al mediocampista Richie Benjivar, seleccionado nacional de El Salvador y ex jugador de los Atlanta Silverbacks. Hoy vistiendo la playera de los escorpiones de San Antonio Ricardo. Así es Willy, pues todo proceso tiene su final. Él cumplió muy bien su proceso con nosotros, hizo un excelente trabajo con Silverbacks, hicieron cosas muy importantes. Le deseamos desde aquí toda la energía positiva Fanatico Sports. Le desea siempre que todos sus logros sean muy trascendentales y que tengan muchos éxitos. Vamos, esperemos realmente que así sea, compartimos la entrevista con Richie Benjivar luego de la presentación comercial. La vida en San Antonio es muy buena, es una linda ciudad. La gente muy amable. Lo que me ha gustado bastante de los escorpiones, que es muy profesional, el estadio muy lindo. Es un estadio específicamente para el fútbol. Llega bastante afición. El camerino muy lindo, muy profesional todo. La verdad que a los jugadores lo está tan bien y me da mucho gusto estar con ellos este año. Menjivar nos habló acerca de sus planes profesionales en el fútbol y también nos adelantó acerca de su casamiento para este año. Le mandamos una felicitación a su novia y a él desde aquí, desde Fanatico Sports. Bueno, después de la temporada con los Silverbacks, me comprometí con mi novia. Nos vamos a casar en diciembre. Estoy muy contento con eso. Ahorita solo enfocado con la temporada que viene y Dios sabrá lo que va a pasar. Siempre tengo las mismas metas de subir nivel, jugar en una mejor liga. Pero ahorita eso solo va a ser importante esta temporada para ayudarme para llegar a esas metas. Entonces, sí, todo bien. Gracias a Dios. Muy contento. El mediocampista habló acerca de los latinos en el fútbol en los Estados Unidos. Yo creo que el fútbol aquí en Estados Unidos está creciendo bastante. Han agregado bastante equipos en la MLS, este año en la NASL. Y yo creo que para los latinos hay mucha oportunidad. Creo que incluso para irse a unas universidades se puede bastante agarrar becas porque creo que el estilo de fútbol está cambiando bastante aquí. Creo que están buscando jugadores que tengan ese estilo latino, ¿verdad? Que les guste tocar el balón, encarar, todo eso. No solo jugar al pelotazo, pero creo que con esos nuevos equipos que hay en las dos ligas, creo que nos va a ayudar bastante. Richie nos habló acerca de la liga NASL, que es la segunda división profesional aquí en los Estados Unidos. Sí, yo creo que entre más equipos tenemos, lo mejor. Han agregado dos equipos este año, que es el Indy Eleven y el Ottawa. Pero creo que como lo están llevando los de la oficina de la NASL, es muy bien. Porque creo que si agregan muchos equipos de una vez, va a ser muy difícil porque quizás el mismo nivel de otros equipos no va a estar al tanto de nosotros. Creo que quizás un equipo agregarlo cada año está bien. Yo creo que va a beneficiar bastante porque puede crecer el fútbol para los jugadores, para el nivel y hasta para el país. Hacemos un paréntesis de la entrevista con el mediocampista Richie Menjival para conocer un poco más de la North American Soccer League. Por sus siglas en inglés, NASL. La North American Soccer League se fundó en el año 2009 y es la segunda división profesional de fútbol de Estados Unidos y Canadá. Actualmente la integran 10 equipos. Atlanta Cedar Bucks, Fort Lauderdale, Strikers, Tampa Bay Ruris, Royal Hawks de Carolina, San Antonio Scorpions, New York Cosmos, Minnesota United, Indy Eleven y los canadienses, Edmonton Football Club y la Furia de Ottawa. En el año 2013, la NASL optó por dos campeonatos, de primavera y otoño respectivamente, enfrentando a los ganadores por la Copa de Campeón o Soccer Bowl. Se espera que para la temporada 2015 se incorporen tres nuevos equipos, Jacksonville Armada, Oklahoma City Football Club y Virginia Calvary. Continuamos ahora con nuestro compañero Ricardo López y la entrevista con el mediocampista Richie Menjival, de los Escorpiones de San Antonio. El mediocampista reconoció que también tiene una gran amistad con Dani Barrera, que también jugó aquí en Silverbacks. Sí, con Dani Barrera nos llevamos muy bien. Lo he conocido ya varios años. Yo creo que este año quizás nos hemos llevado un poco mejor porque ya nos conocemos un poco más. La verdad que es un muchacho muy tranquilo, es muy competitivo, le gusta ganar. En los entrenos siempre exige a los jugadores y yo creo que nos ayuda bastante al equipo para tratar de crecer como jugador. Recuerde que nos puede visitar en nuestra página www.fanaticosports.com Ahora vamos a un corte comercial y regresamos con más de Fanatico Sports. Atlanta Eagles Soccer Complex El deporte que más te gusta todo el año Tres complejos deportivos para jugar fútbol Inscripciones abiertas en las diferentes categorías ¡Llámanos! ¡Viva el sabor de México! ¡Con tortillas lavanderita! ¡Disfrútalas en un riquísimo y norteño burrito de chiloreo! ¡Acompáñalo con crema mexicana olé! ¡Apoco no se te antoja! Reino Mag, el magazine para toda la familia Con secciones de inmigración, salud, comunidad, moda, motor pro, sabores, deportes y todo lo que esperas de un magazine Soccer Corner Store tiene las mejores marcas deportivas al menor precio Si quieres levantar la copa de campeón vístete en Soccer Corner Store en el indoor de la Arcado Academy Atlanta Eagles Soccer Complex El deporte que más te gusta todo el año Tres complejos deportivos para jugar fútbol Inscripciones abiertas en las diferentes categorías ¡Llámanos! En el Centro Médico Norcross tenemos el único equipo médico hispano dispuesto para atenderte cuando y tú lo necesites Contamos con una moderna unidad móvil para emergencias médicas